No quiero volver a ser Parte de tu historia o será Si esto para ti está bien Pero a mí me desespera Canto pesos de llanto Con irónica alegría Pa' encontrar la libertad Que busca la vida mía No quiero ser papaloce Y volar con ataduras Quiero ser universal Para todas las culturas Que las huellas de mis pasos Llena un camino correcto Que el futuro no sea incierto Y que el presente sea perfecto Ay, soledad, soledad Qué duro quedas a veces Cuando en ti empiezo a pensar El sueño desaparece El barco para todas las pasan dos rumbos Se va dirigiendo hacia un mismo rumbo Se le van a sol a dar en agua y tal Como las capetas se quieren pensar Se quieren disfrutar en este camino de paz Con todos los sonidos que nos hagan brillar Pensar en un camino tratar Con todo lo que tus sueños lo han doblado conquistar En esta tierra del olvido No es contigo, te lo digo Solo tienes que drenarte los sentidos Mirar esta estrella fugaz Que dure por toda la eternidad Yo no busco ser ejemplo de nadie Lo que he aprendido lo sé de la calle Yo no busco ser ejemplo de nadie Lo que he aprendido lo sé de la calle Yo no busco ser ejemplo de nadie Lo que he aprendido lo sé de la calle Yo no busco ser ejemplo de nadie Lo que he aprendido lo sé de la calle Lo que he aprendido lo sé de la calle Busco Que es lo que busco Que busco, que busco Que es lo que busco Que es lo que busco Que busco, que busco Que busco, que busco Que es lo que busco Lo que he aprendido lo sé de la calle Que busco, que busco Que busco Gracias.